Bueno, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejábamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Bami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que el ego no mata más y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La vaca se uní en Italia, no hay gato Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me acertaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Hecho de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Estoy demasiado tardando Buenas noches, eh?